Uy, que asco Que asco estos calabazos Estos lloros Pero Víctor, ¿Para qué queremos tantas calabazas? Al menos baja y ayúdame Porque hoy Atenix venimos a craftear Los goles Ilegalísimos Pilla más calabazas Necesitamos más calabazas ¿Cuántas son más? Si ya tengo 40 Pues me sirve El día de hoy Os presento los 10.000 crafteos ilegales De golem Veréis desde los golems más fuertes De netherite e incluso de piedra madre Hasta los golems más Explosivos, como el de TNT Cada uno de nosotros crafteará 5 golems Y luego haremos una batalla En el coliseo, yo indicto lucharé Contra los golems de Atenix y Atenix contra los míos ¿Cuál será el golem Más fuerte? Descúbrelo en el vídeo Venga va que ahora sí que ya empezamos Con los crafteos Como he dicho tenemos que craftear 5 golems cada uno Y luego Me pillo el de diamante 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 Y eres una rata Me pillo el de diamante Pues yo El de lent El de lent Toma ya El de dragón Vale pues yo Mejor, mejor aún El de slime porque cuando le pegas Rebotas No Uy No No Espera 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 corten Tengo la solución Me lo llevo papu ¿Qué haces con el molde? Me lo llevo conmigo aquí al agua Vale, a ver Tú vas a hacer el de limo, ¿no? El de limo ¿Cómo que el de limo? Limo, se llama así, mira Generador del limo Pero qué traducción más cacosa Es slime, no limo Vamos a empezar a craftearlos De hecho, dame todas las calabazas que has conseguido antes Y con la mitad de calabazas crearemos El primer golem Dele Vaya, estas calabazas no son para los golem Tienes que hacerle la forma de cara A ver, tranquilo, que yo tengo tijeras Que las había traído para cortarte el pelo Pero bueno, es solo para esto Para cortarte el pelo a ti Vale, pues tira, hazlo con las demás Y yo de mientras crafteo El primer golem Dele Creo que vas a sufrir mucho Con este primer golem ¿Pero qué, va a luchar contra mí? Claro, luego lucharán mis golems contra ti Y tus golems contra mí A ver si quién es el que saca los mejores golems Vale, yo voy a craftear el mío de diamante ¿Vale? Vale, vale, vale Craftealo, papu Lo crafteo, lo crafteo Me está forjando la magia ¿Lo crafteaste? Ah, lo había crafteado mal Aquí está Aquí está No pongas aún Víctor, ha venido uno de compañía aquí Mira Justo al final de su crafteo No, ha vuelto el de TNT Que no, pero que era loco Que va explotando todo Me lo llevo, me lo llevo Me lo llevo Qué pesao Uy, qué pesao Bueno, pues yo quiero el de TNT También el de TNT Tío, no me vas a dejar ninguno Yo también quiero uno, cheto ¡Oh, no! ¡Ay, ven, ven, ven! ¡Ay, tenéis de Bedrock! ¡Noooo! El buen de Bedrock Vale, pues toca picar la Bedrock No Vámonos Sí, pues vamos con la mano Vale, pues hay que picar esto Pero no paces por delante Que si no, no la puedo picar Pero que pares Que no, que no, que no Quiero estar con Del cofre, hacker Y lo voy a craftear ya El de Bedrock ¡Ahí! ¡Y yo el de TNT! ¡Esta! Toma, que toma Vale, ya tengo dos de mis golems Mi fa... Mira el que tengo yo Mira el que tengo yo ¡Es la esmeraldita para mí! Uy, yo, yo ¿La esmeraldita para mí? ¿Ya lo has crafteado? ¿Yo lo has crafteado de TNT? No pongas, no pongas Sí, lo he crafteado, papu Lo pongo Lo pongo y te explota la esmeraldita Nah, veremos quién es más fuerte Si el de TNT Esmeraldita O el de Naderite Me quedo con el de Naderite ¿En serio? Que asco Creo que me debería haber quedado con el de Naderite Bueno, tengo tres ¿Y todo alguno? Yo, pero sí Aquí están todos súper chetos ¡Mira este! ¡Este es de magma! Uy, yo, yo, yo Es bueno Más chetao que la Naderite No debe estar el magma, ¿eh? Luego lo probamos Luego lo probamos Ya, ya, ya Claro, de hecho La Naderite resiste al fuego Uy Claro No me gusta esto Me parece que me estoy llevando a los peores golems Uy, mira, este Este es el que tiene pinta de estar súper chetado Pilla este, pilla este No, no El gurú Este para ti El de madera Uy Claro Y siempre que matarlo Porque siempre crece ¡El gurú, tío! Claro, pues tú Cáptealo a tu golem Sí, claro Venga, va Lo que he podido Yo me voy a ganar un gurú Igual te voy a ganar Mira, y yo voy a elegir El golem de la verdad El este de aquí Porque no hice mentiras Porque es muy transparente Lo voy a ganar Me mató tu chiste Me mató tu chiste El que te va a matar El que te va a matar es mi golem Vas a flipar Loco Me estás robando mis materiales Este es mi golem Rata Vale, toma Y a ti te queda alguno ¿Qué puedes elegir? Eh, yo me voy a quedar con la esponja Porque seguro que absorbe el agua Este es tu último golem, ¿eh? ¿Estás seguro? Estoy seguro La esponja está chetadísima Bueno Vale, vale Ya veremos Ya veremos Es Bob Esponja Lo voy a llamar Bob Esponja Así que ya tengo el cristal Y crafteamos El golem De Cristal No pinta muy bien El golem de cristal No tiene muy buen nombre Tiene pinta de romperse Sí, tiene pinta de que se va a romper De un grito Así que ya que tenemos Nuestros golems Tenemos que ir Al coliseo Pórenlos a prueba De hecho ¿Quién quiere luchar Contra el primer golem? Eh, tú, ¿verdad? No, no Tú Tú, ¿verdad? No, tú, tú Y de hecho El primero va a ser El de esponja Venga, vale, va Pues lucharé yo Contra el primero de esponja ¡Hola! Y armadura cheta Pues elijo lo más cheto A Zenith Toma Toma Me pongo aquí La armadura Y estoy listo Para cualquier cosa Y el gladiador Invictor Está preparado Para que me pongas El golem esponja Y te lo vas a entrar De hecho Tengo hasta un caballo Te lo pongo Mira, mira Te va a quitar hasta el agua Mira, mira ¡Pum! Es que es el golem esponja Pero si esto no hace nada ¡Sinni dispara! ¡Sinni dispara! ¿Qué tal agua? ¡Pero está bugueado! ¡Lo has bugueado! ¡No vale! ¡Atácale! ¡Ay! ¿Ves? Ahora se va a atacar ¿Por qué no? ¿Por qué no ataca? ¡Es pacífico! ¡Atácale! ¡Es pacífico! ¡Pero no! ¡¿Cómo ves esponja? ¡¿Pero no ves esponja que hacéis?! ¡Aquí no ves esponja! Bueno, te ha dado esponja Para que quites tú mismo el agua Bueno, pues Víctor, victorioso, mató al primer golem y hace ni un cero Ponme tu golem, ponme tu golem, tonta Vale, va, ahora te voy a poner mi golem Vamos a empezar por el golem de Esmeraldita ¿Estás listo para que te ponga mi primer golem? Estoy listo, papu Así que la batalla empieza ahora, Félix, tú puedes... ¡Ooooh! ¡Ay, Dios mío! ¡Este no es pacífico! ¡Este sí que mola! ¡Este sí que mola! ¡Vamos, vamos, golem de Esmeralda! ¡A mis azus! ¡Vamos, dale! ¡Es muy lento, es muy lento! ¡Loco, holo, holo, holo! ¡Tío, qué asco de golem! ¡Pero, tío, mátale! ¡La enmeralda pesa mucho! ¡Vamooos! ¡Me quedo con la enmeralda! ¡Que encima te quedas con la enmeralda! ¡Ostroso! Bueno, pues síguete golem, síguete golem Y encima vamos a hacer la arena mucho más complicada Así que el caballero ya está listo A ver cuál... Úno, chaval Vale, tengo que ir con cuidado con la lava Me podría quemar en cualquier momento Vale, venga, spawnea Te podrías quemar en cualquier momento Tío, eres una rata, eres una rata Venga, spawneame tu golem ¿Hay fuego? ¿Puede spawnear a alguien que el fuego le ayuda a ser más fuerte? ¿A quién? No, no, no ¿Qué? Esto se va a poner feo Así que empieza la batalla épica contra el golem de TNT ¡Presión explota! Que pringao, no, no ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es eso de TNT? Lol, lol, lol Tío, estás parado de TNT Ayúdame Me mata, me mata, me mata, me mata, me mata Me mata, me mata, me mata, me mata, me mata ¡Pero cómo te estás cheto! ¡Pero muere! ¡Toma! Se mató en 3 Pero te mató a ti también ¿Pero cómo me han matao? Tío, acabo de perder contra tu golem de TNT, es que ese está muy cheto Pero no te preocupes Tranquilo, ahora ponme uno que le reviento No te preocupes, porque ahora te voy a poner El golem Es que como sobrevivas a este golem Eres un crack Mira, ¿estás listo? 3 2 1 ¡Adelante! ¡Golente! Magma Que no sobreviva el magma, déjame ver si sobreviva el magma ¡No! ¡Aaah! No le afecta la lava ¡Oh, no! Buena, 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 buena Tío, pero que no se mueve Tío, que no se mueve Ahora, buena, buena Le gusta mucho bañarse en lava, por eso no se mueve, le encanta ¡No! ¡Buena! ¡Buena! El agua le hace daño seguro, vente al agua, vente al agua No, 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 no tienes al agua, no tienes al agua, pobrecito Que no le gusta a mí, no se quiere bañar, no se quiere bañar y te mata ¡No, loco! ¡Vámonos! 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 Luego de los que resistan los enfrentaremos a los Wither modificados Así que tienen que resistir los mejores aquí, eh Sí, se ha resistido, míralo Sí, sí, esto lo dejamos ahí, vale, vale, ponme otro, ponme otro ¿Contra quién lucharé ahora? ¡Que le pongo este de aquí! ¡El de diamante! No es problema, porque tengo una espada de netherite Vale, sí que pega, sí que pega ¡Ah, pero mira que tengo! Toma, que toma ¡Esplota! ¡Es trampa! ¡Eso es trampa! ¡Tramposo! Pero vente de aquí, que no vale, que estoy luchando yo contra ¡El de diamante! ¡Ah! Me revienta, me revienta, tengo que disparar arco, tengo que disparar arco ¡Vamos! 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 ¡Tío, me está disparando a distancia! ¡Una auténtica rata allá al fondo! ¡Qué asco! Vale... Vale, creo que me lo cargo, me lo cargo, me lo cargo ¡Ve, que me da contra la pared! ¡Uy! ¡Uy, chaval! ¡Previentalo, golem! ¡Tú puedes! ¡Quiero tu diamante! ¡Quiero tu! ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Me mata! ¡Tomo, golem! ¡Tomos! ¡Tengo recompensa! ¡Toma la pared! ¡Toma la pared! ¡Adiós! El de diamante no era el mejor golem Vale, me quedan tres golem Voy a utilizar el que creo que es más pedorrillo, ¿vale? Pero bueno, venga ¡Adelante, golem! ¡Qué cristal! El único golem verdadero ¡Adelante, pégale! ¡Me voy a reventar! ¡Jajajaja! ¡Pero qué asco! ¡Seguro que le has dicho una mentira y se ha enfadado! ¡Pero qué asco! A ver, venga, tirame tu golem, a ver si lo gano ¡Te tiro a mi golem! ¡El más chetado lo peor! ¡Eso es pequeño! ¡Pero Groot! ¡Crece un poco más! ¡Crece! Creo que a alguien le ha tomado el pelo ¡Pero si ni me pega! ¡Pero si ni me pega! ¡Pero si que me pega! ¡Eh! ¡Que muy rápido! ¡Uy, no te reviento! ¡Uy! ¡Qué fuertera tu Groot! ¡Venga! ¡Sácame otro! ¡Sácame otro! ¡Es el momento! ¡Del protector del dragón de Len! ¡El momento! ¡Del golem! ¡Del EN! ¡Casa! ¡También es pequeño! ¡Pero si es más pequeño que el Groot! ¡¿Qué haces?! ¡Mira, mira, mira! ¡Pero el mío! ¡Hala, hala, hala! ¡Hala, hala, hala! ¡Lo estoy demorando! ¡No me deja ni pisar el hala! ¡No me deja ni pisar el hala! ¡Dios! ¡Flipa, chaval! ¡Flipa, chaval! ¡Va rapidísimo! ¡Vamos! ¡Hala! ¡Y lo esquiva! ¡Y lo esquiva! ¡Y le pone una golem! ¡Hala! 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 trampa en mi ejército de perros tengo que luchar contra el golem más cheto que es el de netherite si venga va que que jajajajaja pero por que me los explota rata pues bueno no me hace falta vamos que te quedo tim y yo iremos contra el golem de netherite que se esta huyendo de hecho se esta yendo porque sabe que puede morir que te la espada de netherite Víctor el pequeño tim he ido contigo si Me mata, me mata, tío, que me ha sacado del codiceo, ayuda Está muy cheto, está muy cheto Está muy cheto Vamooos No, no, déjame ir, déjame ir, digo que está muy enfado Ayúdame, ayúdame Mira el pequeño Timmy con quien está, me prefiero a mí Pero si lo estás siguiendo, estás pegando con la cuerda Pequeño Timmy, ayúdame Ayúdame, pequeño Timmy, ayúdame a mí, ayúdame a mí, vale, ahí está No quiere, dice que no quiere Ahora Que no No quiere Pero deja de, quítate, quítate la cuerda, pequeño Timmy Ahora Sí, 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 es un Timmy No, ya está aquí Vamos pequeño Timmy, matalo Mata al golem Vale, que te mata el golem Pero ¿Dónde va? ¿Dónde va? Va, va por Atenic Espera, espera, está tomado ¡Alokuno va por mí! Buena, 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 buena Y yo me cargo al... Tulip No puedo, Atenic, no puedo, Atenic, no puedo Uy, acabas de matar a mí No, mi perro asqueroso ¿Puedo matarlo? Que no puedo matarlo Pero si yo... Toma Toma Tengo un corazón No Y ahora señoras y señores tenemos la batalla final A Atenic versus el golem de Bedrock Adelante a Atenic Este es tu último golem No le puedo, no le puedo pegar ¿Cómo? ¿No le puedes pegar? ¿Por qué está...? No le puedo pegar ¿Por qué es el golem de Bedrock? ¿Qué? Vale, pues creo que este golem solo tiene un rival ¡El Creeper Wither! ¡Adelante! Creeper Wither contra Golem de Bedrock Creo que... Están cargando, están cargando los vídeos, eh ¡Hola! 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 ¡Chaval! ¡Ahí está! ¡El golem de Bedrock! ¡El golem no le puede atacar! Había una cosa que sí que le afecta al golem de Bedrock a Atenic Es la lava, ¿verdad? Es la lava, ¿verdad? La lava Bueno, ha sido un placer, golem de Bedrock Es que la lava parece que le hace daño, pero no le hace daño No le hace daño, no le hace daño ¡Nadie puede contra el golem de Bedrock! No, 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 no ¿Qué? ¡No, loco! Bueno, pero contra ti sí que pueden, eh ¡No, loco! ¡No, loco! ¡No, loco! ¡No, loco!